Y yo te quiero proponer que te pongas en personaje y que parece que tú realizas una famosa entrevista que una vez en algún momento, hace muchos años me hiciste, ¿te gustaría repetirla con el Checopete? Ah, yo hacía una entrevista que se llamaba Hasta el Fondo con Checopete. ¿Ya? ¿Me la harías la entrevista? Así me gusta, termíname siempre la frase, nunca me la deje ir rebotando, nunca. Y yo puedo hacer, sí, pero no sé si te entran una chaqueta, tienes algo con brillo. Pero tenemos toda la cuestión, la tenemos, ¿no? Acá está, ven, chispa. Los deseos son órdenes. Se ve bien, se ve bien. ¿Está bien? Oye, no sé qué más, oye, que hace tiempo que no me la pongo, mira. Sí, cuidado que el camarógrafo ahí lo puedes matar en cualquier momento. El gracioso soy yo. Oye, ¿te falta algo más o no? Una peineta. ¿Te leí todo? ¿Tení una peineta? Espera, espera, pasa. Sal, muy bien, chispa, muchas gracias. Eso es importante, una peineta para... Un vaso de agua también me gustaría. ¿Un vaso de agua? ¿Por qué hay que...? ¿Agua? ¿Quieres tomar agua? ¿Para qué es el vaso de agua? Esto, Sasa, si permiso. ¿Quién es el vaso de agua? ¿Quién es el vaso de agua? ¿Quién es el vaso de agua? Ahí, 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 ¿eh? ¡Apa! ¡Epa! Ahí, ahí, ahí. Ahí va, para los lados, ¿eh? Entonces, ¿qué hace? Así es el comienzo, digamos. Aquí empieza la... Ahí va a ese lado. Entonces la pegamos, la ley. Y la guardamos, la suelta. Espérate, ¿cómo está? Ahora, ¿qué hay que hacer ahora? Me encanta, ya. Hay que hacer ahora la... Poner la cara... Ahora sí. Oye, hace más de un año que no teníamos el Chico Pérez de Televisión. Hoy sí, po. ¿Qué entrevista me querés hacer? Hasta el fondo, pon, Chico Pérez, te la voy a hacer, pero puedo ir a... Vi una mesita, ¿lo podemos hacer como una deuda? Vamos para allá. Tus deseos son órdenes. Vamos para allá. Gracias, señora. Yo me voy a poner para este lado, parece. ¿Me siento yo a este lado, no? ¿Sí? Chispa acá. Cuarta es lo mismo. ¿Al otro lado? Aquí estoy. Está bien, sí, está lo mismo. Entonces yo tengo que hacer la presentación. ¡Oh! Tarjeta. Si comete, usa tarjeta. Sí, selección. ¿Cuál cámara? ¿Cuál quiere? Aquí en mi caso. No te pregunto. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buena noche. Aquí comienza el espacio que todos ustedes están esperando. La entrevista, la entrevista del año. Hasta el fondo, con Checo Pérez. Me gustaría que que la gente parara los aplausos y estoy pagado y así me porto un puño si les guste o no. No, eso es mentira. Señoras y señores, nosotros, la invitada de esta noche en Hasta el fondo, con Checo Pérez, es una invitada que es llena de simpatía, de belleza, de glamour, de elegancia, de jerarquía, pero no vino esta noche. Invitamos a la Diana. Gracias, gracias, gracias a la Diana, por venir esta noche. Para mí, un placer, Che, estar contigo esta noche. No, por favor. Para mí, es un placer. Ando un poquito de hinchado, siquiera lo que va a ser que comía antes, oh, es que la lenteja a mí me mata. La lenteja es como infladora. Bueno, vamos a proseguir con el permiso. Oh my God. Eso es para el pulso, para el pulso lo hago. Ahora, si quieren algo malo, africano. Si hay que tomar, tomamos. Igual lo puedo hacer, no? Sí. A ver, a ver, no, tú eres de boca grande, eh, ajá. Ya, va a ser africano. Sí. Ya, bueno, ya. Eh, 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 ah, ese molde. Yo no pedí que me invitaran, ¿ah? Ustedes me hicieron invitar. Se me fue por el otro... Ah, por el caminito... Por el camino de tierra. Ay, te juro que... Ojalá, ojalá mi jefe estén todos de vacaciones. Estamos en enero, ¿cierto? Tienes una pregunta, che. Lo primero que tenemos que hacer es decirle a la gente de la casa que está viendo la telecolora en la casa, incluso también en blanco y negro, que pueda hacer preguntas a través del telex, del fax, del... ¿Cómo se llama? Twitter. Twitter. Exacto. Twitter. Twitter. El Twitter es Que bueno esa cuenta, me gusta. Arroba. Vamos a la primera pregunta. Sin enojarse, por favor. No, después de la que usted acaba de seguir, no me puedo enojar. No, no quiero. Dice, se dice que las modelos de animadoras de televisión no tienen educación. Eso es farso, absolutamente farso. ¡Africano! Ahora sí. No, pero si los africanos están de moda. Pero usted, no lo puedo creer. Y ahí te ha acondicionado, vean. Ya, nos vamos a botarlo bien, ya. Bueno, vámonos rapidito, nomás. Eso es farso. Bueno, me gustaría, es posible producción, hay una pizarrita que me gustaría que escribas una pizarrita. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Desde el Timoteo te voy a mandar a que vuelvas, te dijeron, ¿verdad? me gustaría que escribieras orgasmo, orgasmo. rica palabra. Déjalo corregirle un poquitito, déjalo sacarle la, déjalo sacarle la, oh, oh. lo hice mal. No te preocupes, le saqué, lo hace, orgasmo te pedí yo y tú escribiste, bájale el poquitito, lo más confort. Ah. Ah. Lo hice, lo hice mal, lo hice mal. Yo le dije que escribiera la palabra, orgasmo, no lo que tú, lo que tú, bueno, dejémoslo hasta ahí nomás. No, no importa, está bien. Sáblame bien. Aquí hasta el fondo, con Checopete, te queremos preguntarte algo, tú tienes una linda figura, un lindo cuerpo. Gracias. Un lindo cuerpo. Me gustaría saber, ¿cómo lo cuidas? Con ejercicio y alimentación. Sobre todo una alimentación sana, lechuga, alcachofa, por ejemplo. Me gusta el alcachofa. ¿De qué importe fue la última que te comiste? Oiga, esto no es una pregunta para la televisión, ¿po, don Che? La última alcachofa que te comiste, ¿qué importe fue? Ah, normal. Como, como de este porte. Bueno, te vi el molde, así que, ah, puede ser. ¿En qué me metí? Por la, ya. Yo no le pedí que me trajeran. No, me encanta, me encanta el del loche. Marcelo insistió, Marcelo insistió. Copete maldito, que... ¿Africano? No, no. se va a perder. ¿Qué le pasó? Ay, que me chocopete, me siento mal, tengo puras ganas de matarme. No, pero no, no diga eso. Copete maldito, ¡Que me estáis matando! ¡Aléjate de mí! ¡Me pagaba que estoy hueando! Bueno. Diana. Dígame, don Che, dígame. Me está enchando a abrir la cabeza, te lo digo, al tiro. Ejercicios, haces, aparte del ejercicio, digamos, deportivo que se pueda decir en televisión. El esquí, me fascina el esquí. ¡El esquí, miren la hueón! ¡El esquí, miren! ¡El esquí, miren! ¿Tú lo practicas? Ah, yo con raja me tiro los barros ahí en la esta, con un cartón con barro para abajo. No, yo no tengo esos gustos, no son claros. Ya, pero es súper fácil, miren, ponte. Ya, ya, yo te voy a enseñar. Ponte, ponte acá. ¿Cómo es el esquí? Ponte detrás de mí, pero con tranquilidad, ¿ya? Y con la altura de miras. Sí, obvio, por supuesto. Ya. Mira, tienes que poner un lustrin, ¿sí, ah? Porque lo que es muy... Yo te enseño. O te sacas los zapatos. Yo te enseño, mira. Pero, permiso, tienes que... ¿Cómo lo haces tu lustrin? Tienes que poner un pie acá. Ya. El otro acá, sí. Ya. Inclinarte un poquito. Ya. Y moverte así, mira. Uf. No, y cuando haces con los brazos así, ¿cómo es cuando haces así? También. ¿Cómo es? Hace, hace, hace. ¿Te gustó? Ahí la hace, sí, sí, papita. Oh, no. Con decirte que no puedo ni me extrañar, bueno. ¿Ves qué lindo? Qué lindo el deporte, el deporte blanco. La verdad es que la cosa es que esta entrevista está al fondo con Chico Pérez. Nunca pensé que iba a terminar así en este episodio tan erótico. No, la verdad yo tampoco me acabo de enterar. Pero gracias. Fue como un Titanic una continuación. Sí, pero gracias, che. No, para eso estamos. Me encantó tenerte. Gracias.